Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Bueno, muchas felicidades, pero muchas, pero muchas felicidades Ahí deben el pastel, ahí deben las cubas, lo que quieran, ahí deben Saludos en especial para los compañeros, para el Toto Hoy en especial para el sobrino del Toto Claro que estuvo cumpliendo años, muchas felicidades, debes el pastel Hoy en especial también para nuestra hija Ivonne Toda la familia Hernández, también debes el pastel Y en especial para Jocelyn Anguiano, también debes el pastel Bueno, pues un corte de pastel, ¿no? No cuesta mucho Bueno, vamos a ponerle sabor al ritmo de cumbia Y qué bonita cumbia, porque recordar, recordar es vivir Nos vamos hasta León, Guanajuato Venga la cumbia Suelta la dad y la voz Perdóname si te hago llorar, el rey del chévere, qué chévere Todos los chapatines trece El capulín de la cuesta Mis manos me he enamorado Y el dios hay el no, y el charmos y el caldo Todos los chapatines Perdóname si te hago llorar, el rey del chévere, qué chévere Y la yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Muchas felicidades en su cumpleaños El día de hoy Que está cumpliendo 25 25 30 O 50 Y al río del chévere, qué chévere Ya no te hagas Ya no te hagas más daño Y no me hagas más daño a mí Ya no, por favor Ya no Zúmbale Tú bien sabes que no fue mi culpa El rey del chévere, qué chévere No te hagas más sin decirme nada Y a pesar que yo Dice saludos para Toda la banda de Puentecillas Loquillos trece De parte de El Cabe, el Cabe, el Cabe, el Cabe Ahí está el Cabe Sin más nada Todos los Loquillos trece Puentecillas Guanajuato Y al río del rojo así Así fue Así fue Así fue Hoy nomás Así fue Qué bonita cumbia El rey del chévere, qué chévere Nuevanos Chévere Madrazos Para los Loquillos trece El rey del chévere, qué chévere Yara, 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 yara Ándale, yara Le brindé la mejor de la suerte Hoy saludos para Yara La yara, 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 yara La yara, yara, yara Ya no muerto ni Qué bonita cumbia Ya no te amo El rey del chévere, qué chévere Ya no, ya no El pasado es pasado Y el presente es presente Un buen amor ¿Por qué me enseñó? Todos los peques El Osvaldo, el Forbi, Chiquilín, Carlitos, el Cairo, el Huevo, el Chango Todos los peques De la Venada Hoy en especial para mi sobrino el Toto Que está cumpliendo años Muchas felicidades Sabo Y hoy para mi hija de Ivonne Hernández Y la Yose, sé, sé, sé Yoselina Anguiano Hoy no más Hoy para el Toto Toda la familia se gobiano cadena Y la familia Ramírez El rey del chévere, qué chévere Otro cachito El rey del chévere, qué chévere Perdóname Te dije la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya da el sol Toda la buena vista Ya no vuelto ni Para el mini y el julio Ya no te amo La buena, 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 buena vista Toda la buena vista El ser titino Mi carnalito el huilazo El huilazo Y en Guanajuato La ciudad cumbia Sí señor El rey del chévere, qué chévere Ay lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Hoy saludos para Toda la pasión de trocas Eso se va Para Toda la banda La pasión de trocas Hasta Nuevo Laredo Toda la banda que radica en México Y el UAC Viene para el mayina El cepillo Para el niño El vilado En el chato El rulo Y en mi carnalito el toño Dar y madrazos bien rebajados para el toño Y la pasión de trocas Bueno, por ahí tuvieron la bonita cumbia La bonita cumbia de los Jairas Ah, qué rolota así fue Claro que sí No te aferres No te aferres Poina Gracias.